En Neiva y el departamento de Luila, Alpa Visión Noticias, la verdadera opinión. Un saludo cordial a todos nuestros televidentes, estos son nuestros titulares. Willen se narra los momentos de angustia que vivió en el terremoto de México. El Willa se une al sexto simulacro nacional. Se medirá la capacidad de reacción frente a una emergencia. Campañas preventivas se realizan en la celebración de la Semana Nacional de Seguridad Vial en Neiva. Capacitan y sensibilizan a especialistas de la salud frente al aborto. Otra cara, otra imagen tiene el Parque Santander de Neiva. En deportes, el Willa a las finales nacionales de los superate en fútbol. Próximo fin de semana se dará inicio al torneo nacional interclubes de fútbol. Al cierre, el Willa presente en Expotelco en Cali. Alcalde de Neiva condecoró al contralor estudiantil. Estas y otras noticias en Alpa Visión Noticias. Alpa Visión Noticias se solidariza con las víctimas del terremoto ocurrido en el vecino país de México. Vanessa Perdomo, precisamente una huilense que se encuentra en este país, narra en exclusiva para Alpa Visión Noticias los momentos de angustia que tuvieron que pasar. Momento de angustia vivió la población de Ciudad de México con el terremoto de 7.1 grados de la escala de Richard, que se presentó a mediodía del pasado 20 de septiembre. Causó al menos 225 muertos según la cita provisional ofrecida por el Coordinador Nacional de Protección Civil. Es muy triste ver el panorama aquí en la ciudad. El día de ayer estábamos practicando un simulacro a las 11 de la mañana por las víctimas del año 1985, el temblor que sacudió aquí a la ciudad. Y la verdad es que a la 1 de la tarde no sonó la alarma sísmica y lo único que sentimos fue que nos sacudió todo el edificio. Estoy en un cuarto piso de un edificio de cinco pisos, entonces lo único que sentimos fue los muebles moviéndose por todos lados, las pantallas de los televisores que ya nomás se caían, los vidrios como crujían, los edificios se movían. Se produjeron muchas escenas de pánico justo cuando se cumplen 32 años del terremoto que dejó miles de muertos en la capital mexicana. 39 edificios y más de 500 inmuebles se dañaron a causa del fenómeno natural, hasta el momento se han registrado 23 réplicas del terremoto, la mayor de magnitud 4. Ver el pueblo mexicano unido en una situación como esta es muy increíble, te llena el corazón pero al mismo tiempo te llena de mucha tristeza porque hay muchas personas que no saben de sus seres queridos. Por fortuna toda mi familia está bien, pero no puedo decir lo mismo de otras personas que no corrieron con la misma suerte porque en realidad esto fue suerte. De acuerdo con cifras del Servicio Simulógico Nacional de ese país, frente a los diferentes desastres naturales que se han presentado en el continente, Colombia se prepara para realizar el sexto simulacro nacional de emergencias con el fin de educar a los ciudadanos para que se comporten de la mejor manera ante un desastre natural. Alpavisión Noticias se solidariza con las víctimas del terremoto en México. Lamentamos lo ocurrido en este vecino país, precisamente cuando pasan estas catástrofes ambientales es cuando nos preguntamos si estamos preparados para enfrentar una de ellas. Es por ello que se va a realizar el sexto simulacro nacional de respuesta a emergencias. Saber cómo actuar es fundamental. En un mes se realizará el sexto simulacro nacional en todo el país. Se medirá la capacidad de reacción al momento de presentarse una emergencia. El Huila se suma a esta jornada el próximo 25 de octubre. Sino porque ya estaba programado y lo veníamos anunciando con un cronograma y sobre todo con énfasis en educación y en las instituciones educativas. Estos simulacros permiten conciencia, permiten educación, permiten saber cómo desarrollar comportamientos en momentos de crisis. Instituciones públicas harán parte de la jornada y para esta versión se hará especial énfasis en las instituciones educativas teniendo en cuenta que son espacios vulnerables y el mejor espacio para fomentar la prevención. Porque los niños además logran impactar a sus propias familias. Y porque las comunidades educativas siempre serán vulnerables alrededor de la concentración de vidas humanas que ahí se dan. Si ustedes notan en México, pero esto lo habíamos pensado antes de México, la mayor pérdida de vidas humanas se ha producido precisamente en niños y en instituciones educativas. Los 37 municipios se sumarán al simulacro nacional y se contarán con los mapas y zonas de evacuación establecidas para esta jornada. En el lanzamiento de la Semana de la Movilidad, las estadísticas indican una reducción del 49% de muertes debido a la accidentalidad con referencia al año pasado. En el marco de la celebración de la Semana Nacional de Seguridad Vial, en Neiva se lanza la campaña que busca que los peatones y conductores puedan actuar de la mejor manera. Campañas pedagógicas que ya se están implementando y evidencian una reducción en muerte por accidentalidad. Tengo los datos claros, es un 49% menos en mortalidad comparativamente al año pasado. El año pasado para la misma fecha llevamos 54 muertes en accidentes de tránsito, a hoy llevamos apenas 28, estamos hablando de 26 muertos menos que el año pasado. Y eso se viene trabajando, como lo dije ahora al público, con un equipo de trabajo muy profesional, muy capacitado, muy comprometido por la ciudad de Neiva. Llegar a todos los neivanos, dejarles un mensaje y una enseñanza que se ponga en práctica en las vías y que se evidencie en la reducción de cifras, es el objetivo de la campaña de seguridad en el municipio. Si pienso seguro, me movilizo seguro. Esa es la campaña que la ciudad de Neiva empezó desde el día lunes, de acuerdo a una directriz del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Ambiente, donde todo el país está comprendido con una movilidad segura, sostenible y ambiental. El grupo de seguridad vial se encuentra en diferentes puntos de la ciudad, a instituciones educativas y con entidades que hacen parte del Pacto de Seguridad Vial, dando a conocer las normas de seguridad en la ciudad. Especialistas fueron capacitados en los aspectos médicos y legales que tiene la práctica del aborto. De igual forma, las obligaciones que tienen las EPS frente a esta situación. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres llegó a Neiva para capacitar y sensibilizar a los especialistas de la salud de las cuatro EPS del municipio, en los aspectos legales que se debe realizar a la hora de interrumpir voluntariamente un embarazo. Tres causales específicas por las cuales una mujer puede decidir de manera autónoma no continuar con un embarazo. La primera causal, que establece que cuando el embarazo implica un riesgo para la vida o la salud integral de la mujer, y el único requisito para esto es la certificación de un profesional de la salud, que podría ser un médico general o un psicólogo. La segunda causal, cuando el embarazo sea producto de un hecho constitutivo de violencia sexual y cuando el embarazo venga con un feto, con una grave malformación que haga inviable su vida. Para la causal violencia sexual, el único requisito es la copia de la denuncia y para la causal malformación es un certificado de un diagnóstico médico. Después de que la Corte Constitucional despenalizó el aborto, aún existen barreras a la hora de practicarlo por parte de las empresas de salud. Es un servicio completamente gratuito, está incluido dentro del POS, así que no podrían existir barreras administrativas para la prestación del servicio. Pero como sabemos que existen inconvenientes en la práctica, hay varias rutas. Primero, la ruta administrativa que implica que, si a una mujer se le niega la atención a la prestación del servicio, puede acudir a la Secretaría de Salud y puede emitir también una queja ante la Superintendencia Nacional de Salud, que son los órganos de vigilancia y control del sector salud. Si definitivamente las barreras existen, la acción de tutela es una vía idónea para que, digamos, por la vía judicial se proteja el derecho fundamental. Estamos hablando de que la IVA es un derecho fundamental, así como lo es la salud y otros derechos que, por tanto, se pueden proteger por la vía de la tutela. Antes y después de la interrupción de un embarazo, la EPS debe garantizarle atención médica y psicosocial. Mayor seguridad y fuertes controles se realizan en el Parque Santander. El embellecimiento de este lugar ha permitido mejorar la imagen del corazón de Neiva. Un parque Santander distinto, colorido, agradable, sin tumultos, con flores, materas y árboles nuevos, además del calor de los neivanos en los que podemos encontrar hoy en día. Y para mantenerlo de esta manera, la seguridad es permanente. En el sector Ecaimóvil está a las 24 horas. Nosotros nos enfocamos mucho en brindarle la mejor seguridad a la ciudad de Neiva, teniendo en cuenta los parámetros como el registro a personas, requisa, controles de motocicletas, el control del espacio público. De igual forma, hacemos el control, el registro a los vehículos que se ubican en el sector y hacemos el control a los equipos celulares mediante la página e-mail Colombia. Encerrado en Valles, mantiene el Parque Santander con el fin de ayudarlo a conservar. Los controles dentro y fuera del parque son permanentes, pues los mismos neivanos son los que se encargan de deteriorarlo. Con respecto a los vendedores ambulantes, ha sido un progreso bastante amplio, ya que con el grupo de espacio público de la Metropolitana de Neiva, de la Policía Metropolitana y de espacio público de la Alcaldía Municipal, se ha logrado recuperar bastante espacio público dentro del sector del Parque Santander. El centro del parque se ha logrado recuperar y el trabajo de espacio público se evidencia. En Neiva y el departamento de Luila, Alpavisión Noticias. La verdadera opinión. Cuando regresemos. En deportes, el Huila a finales nacionales de los Súperate en Fútbol. Próximo fin de semana se dará inicio al Torneo Nacional Interclubes de Fútbol. Al cierre, capturado hombre que movilizaba 21 millones de pesos falsos. El Huila presente en Expotelco en Cali. Alcalde de Neiva condecoró al Contralor Estudiantil. Atrévete a tener una moto Suzuki. Suzuki Way of Life. Tómate una selfie con tu pareja. Demuéstranos cuántos se aman y ganarán increíbles premios sorpresas. Plazo hasta el 20 de septiembre. Diligencia esta página y depósitala en la urna ubicada en la oficina de Alpavisión. ¡Feliz mes del amor y la amistad! Quiero cantarle a mi tierra con alegría y emoción. Y a mi río Magdalena que recorre mi nación. Cuida la naturaleza, sus bosques y sus montañas. Y sobre todo señores, debemos cuidar el agua. Nuestra tierra necesita que todos la protejamos. El futuro del planeta lo tenemos en las manos. Preservemos nuestro entorno y cuidemos nuestras fuentes. Para ser de nuestra huida la más hermosa región. Y gritan con mucho orgullo, soy oquita de corazón. GAM, cuida tu naturaleza. Supercristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Supercristal. A partir de este momento inicia toda la información deportiva en Alpavisión Noticias. Esa oportunidad Arnoldo Merchan. Adelante. ¿Qué tal Robinson? Un saludo cordial para usted y para todos nuestros televidentes. Aquí iniciamos toda la información deportiva y con muy buenas noticias para el deporte huilense. Pues los equipos, tanto femenino como masculino, prejuvenil, los que están interviniendo allí en el zonal regional en el municipio de Melgar, el departamento del Tolima, los dos cupos son para los dos equipos huilenses y estarán en la gran final en la ciudad de Cali. El huila es protagonista en el zonal regional que se realiza en Melgar, departamento del Tolima, donde consiguió estar en la final nacional de la disciplina de fútbol prejuvenil, rama masculina y femenina. El departamento del huila acaba de tener ya dos representantes en fútbol femenino Juan XXIII de Algeciras y el Simón Bolívar de Algeciras. Ya son los dos primeros representantes del departamento del huila que irán a Cali a buscar un título a nivel nacional e internacional. La institución educativa Juan XXIII del municipio de Algeciras y la institución educativa Simón Bolívar del municipio de Garzón estarán en Cali en la gran final nacional representando al departamento del huila. Hoy arranca la categoría juvenil de 15 a 17 años, la representación del departamento del huila. Hoy en todos los deportes, futbol sala, futbol de salón, bolibol y baloncesto, dan el debut en el día de hoy. Aspiramos por lo menos a tener dos o tres representantes para el departamento del huila y que se unan en la categoría prejuvenil y sería una buena representación para nosotros, el departamento y toda la representación del deporte escolar. Hoy continúan las competencias en deportes de conjunto a la espera de nuevas noticias para el deporte huilense. Continuando con la información deportiva, el próximo fin de semana se dará inicio al campeonato Interclubes. Allí actuará un equipo de la región. El club de fútbol ultra huil que iniciará participación en el torneo nacional Interclubes el próximo fin de semana, proceso que viene trabajando años atrás. Entonces es un proceso importante donde ha venido mostrando resultados, ha servido también como base del torneo de la selección huila en su 21, tanto del año anterior como de este. Hemos venido incorporando jugadores de los diferentes municipios de Neymia porque Utrahuilca también tiene sus sedes allí. Proceso que viene trabajando desde las categorías menores, apostándole al talento huilense, brindando la oportunidad que se muestren a nivel nacional. La base son muchachos del 98, jugadores del 98, nacidos del año 98. Tenemos cuatro jugadores del 99, que todavía son juveniles. Y hemos inscrito para este torneo nacional seis jugadores de la categoría juvenil, que son 2000. Incluso hemos inscrito a un muchacho de Campo Alegre, Cristian Álvarez, que es 2001. Un nuevo torneo cargado con ilusiones de los cuales buscan hacer un buen papel, marcando el trabajo que se está realizando con cada uno de estos jóvenes. Promesas del balompié huilense. La de fútbol armó grupos, grupos de cuatro equipos. A nosotros nos correspondió un grupo B, donde está Juventud Huila de aquí en Neymia, y dos equipos de Bogotá, más Utrahuilca. Son partidos de ida y vuelta, la primera fase son seis partidos. Entonces, clasifican los dos primeros para seguir asimiendo en el torneo. Su primer rival será Juventud Bogotá. Solo se espera que la de fútbol confirme el lugar y la hora del compromiso. La Liga de Tecundo del Departamento del Huila entrará en actividad deportiva en el mes de septiembre y noviembre. Esto como escogencia a Selección Huila. La Liga de Tecundo del Departamento del Huila se viene preparando para lo que serán los dos campeonatos departamentales, donde se escogerá la Selección Huila. El próximo sábado 23 de septiembre y el siguiente campeonato es a principios del mes de noviembre en el municipio de Garzón. Esa es nuestra actividad deportiva. La competencia del mes de diciembre será clave para confirmar el positivo balance que ha tenido la Liga y ratificando estar entre las cinco mejores del país. El mes de diciembre es un campeonato grado dos y entonces vamos a tener la posibilidad de, si ganamos, si estamos en el podio, tener muy buen puntaje para seguir reafirmando la posición de los deportistas que están rankeados. Torneo nacional que se realizará en la ciudad de Sogamoso y que de esa manera cerrarán el ciclo deportivo 2017. La Liga de Atletismo del Departamento del Huila contará con un monitor y un entrenador que proyectará a deportistas a Juegos Nacionales. Luego de muchos ires y venires en la Liga de Atletismo del Huila, se encuentra organizando aspectos importantes para darle activación al trabajo propio de esta disciplina con miras a Juegos Nacionales. Se determinó que lo más inmediato es Juegos Nacionales, entonces necesitamos no abarcar la totalidad de las modalidades del atletismo, pero sí por lo menos que cuatro de ellas, velocidad, fondo y lanzamiento, nos puedan representar de la manera más adecuada. Con la vinculación de un monitor y un coordinador, el trabajo que se planifica está doblemente calificado, permitiendo a los deportistas hacer un trabajo serio y evaluado. Esta preparación indiscutiblemente ya tiene un adelanto, o sea, no estamos empezando totalmente de cero. Las personitas que por lo menos se cuentan, el grupo de Profesor Valencia, ya tienen un recorrido, una experiencia, ya tienen una preparación mínima. Un trabajo que se proyecta a Juegos Nacionales y se inicia a partir de ese momento abarcando no todas las disciplinas del atletismo, sino algunas que puedan dar logros importantes para el departamento. El próximo jueves 21 de septiembre, la Liga de Fútbol del Departamento del Huila escogerá su nueva junta directiva. La Liga de Fútbol del Departamento del Huila realizará la asamblea extraordinaria, donde se nombrará la nueva junta directiva que tendrá a su cargo manejar las riendas durante cuatro años. La Liga va y depende de los clubes, los clubes afiliados y lo que queremos es dar y seguir apoyando y gestionando para que el fútbol huilense vaya mejorando cada día más. Durante el año del actual presidente que quiso realizar y actualizar algunos cambios que hicieron ver la evolución del fútbol del departamento. Los clubes se comprometan con un sistema muy, un software muy importante que la FIFA lo está exigiendo, que es el Comet. La federación ya no está exigiendo esto, la de fútbol, entonces quedó ya en una buena expectativa, es que ya se va a jugar el torneo prejuvenil y juvenil departamental con carnet del Comet, para que no tengamos inconvenientes de demanda, de jugar de chiviado, directamente ya al sistema le va a botar usted el carnet para la participación. Próximo 21 de septiembre se sabrá quienes integrarán la nueva junta directiva de la Liga de Fútbol del Departamento del Huila. Hasta aquí toda la información deportiva, ya llega Robinson con más información en Alpavision Noticias. Atrévete a tener una moto Suzuki, Suzuki Way of Life. Tómate una selfie con tu pareja, demuéstranos cuánto se aman y ganarán increíbles premios sorpresas. Plazo hasta el 20 de septiembre. Diligencia esta página y depósitala en la urna ubicada en la oficina de Alpavision. ¡Feliz mes del amor y la amistad! Super Cristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Super Cristal. Continuamos en Alpavision Noticias. Fue capturado un hombre que se movilizaba con 21 millones de pesos falsos. La moneda era transportada en un vehículo de transporte público. Mediante encomienda en un vehículo de transporte público que cubría la ruta Pitalito-Bogotá, se pretendía transportar 21 millones de pesos en billetes de 50 mil falsos. El operativo de la Policía de Tránsito permitió sacar de circulación el dinero. Al hacerle el pare a uno de estos vehículos y requisar su bodega, se encuentra una caja que no está evaporada. Al verificar su contenido, se encuentra esta cantidad de moneda falsa. Al preguntar al conductor y a su ayudante, lo que refiere el auxiliador del conductor o ayudante es que esta caja le fue entregada en el municipio de Pitalito por una persona de sexo masculino, el cual le dio 20 mil pesos para que la llevara hasta Bogotá al terminal de transporte y allí debería ser recogida por otra persona. El ayudante del vehículo fue capturado, la moneda falsa fue incautada, sin embargo, se realizará la respectiva investigación para establecer la veracidad de la declaración del ayudante y establecer la procedencia de la moneda falsa. De poder establecer si esta moneda la están fabricando, la están haciendo con alguna plantilla allí en Pitalito o llegó allí a Pitalito y por supuesto hacer el seguimiento en Bogotá, quién la iba a recibir y cómo era la forma de distribución en la capital de Colombia. Asimismo fueron incautados 744 papeles con el mismo tamaño y características listas para ser tintados y utilizados como billetes falsos. A continuación los indicadores económicos en Alpavisión Noticias. Habitantes de la Carrera Séptima con Calle 15 en la ciudad de Neiva solicitaron que se necesitan la pavimentación de esta vía ya que está en bastante deterioro y los huecos son de gran magnitud. huecos como este afectan la movilidad de la carrera séptima con 15. Según sus habitantes esta dificultad la tienen desde hace varios meses pese a que es una vía central. pésima esta vía, esto parece un desastre, parece que no hubiera, no tuviéramos alcalde ni la inmovilidad pésima. Por allá a la vuelta hay otro hueco grandísimo y en verdad es un barrio bueno, un barrio donde vive mucha gente por decirle la policía y no hay un apoyo, un apoyo donde estén bien bonitas las calles. Desde hace unos meses la vía se ha deteriorado aún más, dificultad que ha generado accidentes de manera constante, sobre todo en temporada de lluvia. Es del mismo que se pasó uno y pasaba el otro y entonces el bambuqueo que hizo se pegaron los dos y eso es terrible porque imagínense, la gente a veces tiene que pasar por allá por los andenes, por eso esa vía muy mala, muy mala. La comunidad del barrio Quirinal y de La Toma solicitan el mejoramiento vial lo más pronto posible para que se mejore la movilidad. Expotelco en la ciudad de Cali tendrá como invitado al departamento del Huila, se expondrá el potencial turístico de nuestra región. De 18 metros cuadrados será el stand del Huila en Expocotelco 2017, un espacio que dará a conocer los diferentes destinos con los que cuenta el Huila. En el Congreso Nacional de Hotelería el departamento está presente. Vamos a mostrar nuestro destino, somos el único destino invitado para este gran evento y el propósito de este es desde luego mostrarle a nuestros visitantes la maravillosa apuesta que tenemos en cuanto a turismo se refiere en nuestro departamento. El propósito es demostrarles que la avenida, nuestra Asamblea Nacional 2018, pues van a encontrar una ciudad y un departamento listos para recibirlos y para que disfruten de todo nuestro paraíso por descubrir. Será un evento que contará con una agenda académica que permitirá dar nuevos conocimientos a los empresarios del sector hotelero y un espacio para que el Huila muestre sus mejores destinos. Están invitados más de mil empresarios de la hotelería, gerentes de hotelería, va a estar el ministro de las TICS que va a ser uno de los encargados de desarrollar la agenda académica porque todo va a ser enfocado en la agenda académica en el tema de la importancia y la relevancia de la tecnología en la cuestión hotelera. Expo Cotelco se realizará el 21 y 22 de septiembre en la ciudad de Cal. El alcalde de Neiva condecoró al Contralor Estudiantil por su participación a nivel nacional como el mejor en su experiencia en voluntariado. El alcalde de Neiva realizó una exaltación por el buen desempeño que ha realizado el Contralor Estudiantil ya que fue reconocido a nivel nacional porque fue el ganador del Premio Nacional de Voluntariado. Es un reconocimiento a Diego por una exaltación, por ser un ejemplo a nivel nacional, por ser un estudiante comprometido con su institución, con la sociedad y esto es parte de nuestro deber, reconocer esos buenos ciudadanos, esos buenos actos y este reconocimiento se lo merece de verdad, de parte de todos nosotros pero de parte también de toda la ciudadanía. El Contralor Estudiantil recibe este homenaje con alegría ya que ha logrado auditar el programa de restaurante escolar a través del proyecto Red Juvenil de Control Social. Y pues nada, estamos felices pero al mismo tiempo estamos de igual forma comprometidos con la labor que hemos desarrollado. Creemos que hasta aquí no llega, el premio no es el punto final de nuestro proyecto sino por el contrario, esto es una etapa que apenas comienza, que voy a ser egresado de esta institución pero que aquí queda una huella en torno a lo que hemos desarrollado. Otro de los objetivos de este reconocimiento es incentivar a que los jóvenes quieran empoderarse aún más de materia político y social. Esto ha sido todo por hoy en Alpavisión Noticias, recuerden nuestros horarios de emisión 6 y 30 de la mañana, 1 de la tarde, 8 de la noche y 10 de la noche. En Neiva y el departamento de Luila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. ¡Suscríbete al canal!